Vamos a verlo. Va a salir a la primera, IP286. Vamos a ver qué es. Sí. Exacto, José Antonio. A mí siempre me ha tratado muy bien, el tema de garantías también. Siempre me ha tratado muy bien, siempre. Ah, mira, mira. Primera monedita. Mira. De manera antigua, se hace un Ardite, salen muchísimas. ¿Veis? Es chula, ¿eh? Sí, con el detecto. Yo la llevo el... Perdona, Sergio, yo la llevo el... Hoy llevo el XP, el ORX de XP. Es bonita, ¿no? Sí, es bonita, sí. ¡Hala! Otra pieza interesante más. A ver, bolsillo. Es un Ardite, ¿eh? Ardite aquí en Cataluña sabe mucho. Bueno, era muy chiquita, jas. Pero bueno, si hay un Ardite, algo más ahora. Ya me ha gustado. Le daban ratitas de capos y pita. Claro, seguirá muy fuerte, capa. A ver... ¿Qué hay? De un Ardite y un Ardite y un adorno de zapato. También antiguo, ¿eh? Aquí entre los matorroles. Ah, pita poco. El campo de arriba pita más que este. Pero... Pero bueno, aquí estoy. Voy a probar este un poco. Si no, ya el que sé que pitamos más cosas es una pasada. Pero bueno, ¿por qué no vamos a probar otro nuevo? Vamos a ver lo que puede salir de aquí. Carzocitos a la pantalla. Ahí viene más gente, ¿eh? Espérate, a ver si este viene enfocado. Sigo, llevo este. Este es el RX. Porque el X5... ¡Uf! ¡Uf! Está pitando muy hondo, muy raro. Muy leto. Ahora cuando escarbe, veremos el hierro. ¡Ah, bueno! ¡Ay! El hierro, ¿eh? Pero bueno, ya que lo movió. A ver qué hierro es. Es una llave, un clavo, un alambre. Bueno, pero aquí está, lo que sea. Un tozo de hierro, pero no sé, este. Agáramos aquí. Un tozo de hierro. Ni cuchara, ni plomo, ni nada. Hierro, completamente hierro. Pero bueno, lo guardamos. Y una cosa menos en el campo. Pensaba que iba a llover y iba a hacer frío. Es que ni yo, ni hace frío. Es un calor que te mueves aquí hoy. A ver si se que estaba parando el suelo. Hay mucha hierba alta esta. Bueno. A ver qué sale por aquí. Bueno, 77. Vamos a verlo. Venga. A ver. 72, 88, 84. Me mueve todo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Pap, 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 pam. Aquí está. Una arandela. Buenos días. Hola, Margata. Buenos días. Una arandela. O un botón. No sé lo que es. Parece más un botón que una arandela. Pero bueno, está chula. Es bronce. Tal vez es bronce o cobre. Ya representa que es antiguo. Bueno. Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos por este campo semi nuevo. Y no hay un oliva ahí chulo. Acerca de la oliva, a ver qué. Vale. Buenos días. Buenos días. Vamos para abajo, a ver. Vamos a quitar las gositas. Oh. Bueno, el bosque de campo de arriba hay más cosas que este. Como tenemos dos, tres horitas para darle. Suena el hierro. A veces el hierro parece cuando suena una mosca cojonera. Gracias por la rosa. Gracias por compartir el live. Se ha quedado poco a poca vez en directo. Lo menos que me vea alguien. Mientras me hagas mierda. Oh. Es que. Está tan mojado y está. Está este tomo sensible. Es que te he descavado. A verlo. Venga. Vamos por bingo. Venga. Lo que se ha salido. Lo que se ha salido ya. O no. Ah, joder. Aquí lo tenemos. Lo que sea. Ha salido. Es un cartucho. Perdona. Es ni eferingüe. Ningún cartucho de condiciones. Es un cartucho normal y corriente de doce. Sí. Cartucho de doce. Bueno. Basura que ya no está en el campo. Basura que ya no está en el campo. Venga. Pasa que es raro que pita a setenta y pico eso. Pero bueno. Está pitando pero en mucha profundidad. O muy pequeño. Vamos a ver si es. A la profundidad. Me quita el matojo. Vamos a verlo. No he pitado tan 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 raro. De que piedra, me gusta. Ha cambiado un poco. Vamos a meterle el ping-pong. A ver qué quiere decirme. Ahí está. Ya que he comprado. El cuchillo nuevo. Lo usaremos. De que piedrecitas. Venga. Cuando me desentro tanto el detector. Quiere decir que no. Está concentrado. Porque el barca no suele ser bueno. Está bueno. No suele ser. Aunque se ha creado que lo he movido. Ahora lo veremos. Si lo he movido o no. Si lo he movido. Aquí lo tenemos. Un pedazo de hierro. Uh. Hola. La muchaca. Obviamente tenemos que sacar hierro. Venga. Vamos a sacar todos los hierros del mundo. Vamos por ello. Sigamos. Sigamos. Sí, sí. Al Pablo de tienda detector. Moneda. Soy una. Nardite sacado. Este sí que es moneda. Este sí que es moneda. Quedaros. Quedaros que este sí que es moneda. Vamos a verlo. Esto es moneda. Por lo que pita es moneda. Vamos a verlo. Ah, pues no. Es moneda, pero era bronce o cobre. De lo más adelante pitaba algo más, eh. O sea, me pegamos la segunda. Bueno, me lo guardaré. Que no se lo quede. Me lo guardaré. Que no se lo quede. Pero hago algo más pitado por aquí arriba. Vamos a ver. Vamos a ponerme de pie. ¿Ves? Es algo más pitado aquí. No sé exactamente lo que era. Lo tenía dos pitadas. Una pegada a la otra. Vamos a verlo. Bueno, pita bastante bien. Vamos a verlo. Bueno, así. A ver. Pita muy cerca del otro. Va al lado. Al lado o al lado, pita. Vamos a verlo. Ya lo movió. Seguro. No sé dónde lo movió, pero lo movió. Joder. Está aquí en medio. Y al otro lado de la mano. La rabia, ¿eh? Ah, coi. Mirad. Está aquí. Un anillito. Sí, señor. Un anillito. Sí, algo tiene grabado. Un anillo. Sí, señor. Hola, al bolsillo. No es anillo. Premonedas no es. Premonedas son diferentes. Está como más rematadas, más planas. Este está tratado. Ay, un anillito de... A veces pone la vija de Montserrat. A veces pone cosas, pero hay que limpiarlo muy bien, pues si no, no sabe nada. Buenos días, señor. Hola, Miguel. Aquí hay dos pitadas seguidas de bronce. Ahí no, ese es. Además, me ha gustado la pitada esa. ¿Eh? Otra buena aquí. Madre mía. Una de pitaditas. La voy a enseñar y no lo que voy a ir sacando por ahora. A ver. Venga. Lo que sea, lo he sacado ya. Tiene, sí, este... Tiene pitas de plata al anillo, sí, señor. Está aquí, que esto parece plomo. Ala, a mi colección. Coy. Se entierra solo. Dejado de sacar una pieza de plomo. Se ha caído. Se ha enterrado. Aquí ha entrado. Onzo, ¿dónde vas tú? Más o menos, ¿dónde eres? Es un sello de mercancías. No interesante, porque no tiene nada escrito. O sí, tiene algo, pero... Pero esto es lo que colecciono yo. Tengo más de 2.000, 3.000 sellos de estos. Se hace que la gente las tira. A mí me gusta. Ala, cosa interesante. Ah, bolsillo. Bueno, lo interesante es una cosa que me guardo. Bueno, no está nada mal. Nada mal por ahora, ¿eh? Ardites, un anillito que parece plata. Venga, y todo en el campo en esta zona. Este trozo de campo. Bueno, le haremos un... Le haremos una buena pasada. ¿Esto es hierro como suena? Hierro como suena. Buenos días, Ibiu. De Sevilla. La terri más complicada ahí. Suena tan bien que parecería mentira, ¿eh? Suena, suena. Suena bien. Pero claro. No puede ser verdad, lo que está sonando. ¿Entendéis? Estas pitadas me gustan. Pero normalmente no son verdad. A ver, vamos a ver qué es. Es bueno, ¿verdad? Venga, ya sigue pitando. Vamos a ver qué esconde la tierra. Uy, parece que no es lo que es. Aquí lo tenemos. Es una cosa más chula, ¿eh? Es una cosa más bonita. Como me gustan los campos que salen cosas así, en antiguas. Mira. Sí, señor, ¿eh? Me pitaba más fuerte que lo que pensaba que yo quiera, pero bueno. ¿De qué ciudad estás? Si es Barcelona. Sí, ¿verdad? Me encanta, qué chulo, ¿eh? Estas cositas, ¿eh? Quedan guapos. Luego haces un cuadro con varias cosas, trozos de esto y queda chulísimo. Ala. Ala, bolsillo de atrás. Que hoy no he traído cajita. Hoy no he traído cajita. Porque las tengo ahí para limpiar lo que he ido sacando y no he hecho nada. Bueno. Tapemos agujeros. Oye, que pitada. Sí, sigue habiendo algo más. La pitada ha sido de escándalo, ¿eh? Pensaba que me iba la plata, ¿eh? Aunque si me iba a subir un poco más, me iba plata, pero bueno. Ahora, el campo de este trocito va funcionando. Ahora damos una vuelta y para el otro lado. Pasemos cerquita los agujeros que ya he hecho. Saludos a todos. Esta 72, no pinta como en la otra. Pero bueno, vamos a verlo. Venga. Ya matemos tierra. Como las cabras ha puesto el editor ahora. Vamos a verlo. Sí, podría ser un colgante, pero fabricado, ¿me entiendes? A través de algo. Vamos a ver. Quiero que pita aquí. Ya lo tengo aquí. Ah, vale, ya lo he visto. Seguimos con trozo de cobre, otro trozo de bronce. No, esta es chapa. De basurilla. Ahora. Ahora el agujero de la basura. Barcelona. Barcelona. Un campo cerquita de Barcelona. Bueno, sí, Barcelona. A veces no se puede decir más. Bueno, aquí está el agujero. Ahora vamos a dar la vuelta para atrás. Porque si me acerco al camino, seguramente me pitará... Me pitará basura. Lo que pasa cuando te acercas los caminos. Bueno, sigamos por faena. Ubicación. Sí, claro. Exacto. No se dice. Es la provincia de Barcelona. Es la comarca de Barcelona. Sí, claro. Sí, claro. Venga, metámosle. No preguntéis dónde estoy porque no le voy a decir. No le voy a decir de sitio exacto. Si alguno de mi grupo decís que estoy en los campos del David. Seguro no quiere venir a verme. Aquí ya dándose y aquí también. ¡Oh! Vamos a verlo. Eso sí, la tierra está increíble de buena. ¿No? Estoy muy tonto. Ya te digo. Está todo tonto. Bueno, bueno. ¡Ah, coi! Mira, mira. Es raro que no. Es un patoncito. ¡Ay, qué rastro! Va que no tiene el número y no tiene nada. A ver, lo debe bien. ¡Ah, sí! Mira. ¿Qué pone? No se ve nada. ¿Qué pone? Lo estoy viendo otra vez. Ah, está la leche o leche. Eso es un botón. Es un botón bien chulo. ¡Oh, qué rastro! ¡Oh, qué rastro! Madín china. Sí, pero pone gata. Bueno. Es antiguo, eso sí. Es antiguo, antiguo. ¡Ala! Al bolsillo. ¡Qué bien, eh! Tapando el agujero. ¡No, ve! Otra cosa más. Es una secreta de algo, pero es que es antigua. A veces... Gente del campo, ¿también te encuentras aquí botones militar? No lo sé. Lo miraremos. Yo he dejado un buen rato la pantalla, siempre se pasa una captura y cosas así. Está interesante el campo, ¿eh? Está interesante el campo. Muy interesante. Creo que lo que hará, lo he visto. porque me pareció moverlo en un trocito de hierro y nada. Vamos a verlo. Gracias por seguirme. Ahí tenemos el trozo que he visto yo, que no me he equivocado, el trozo de algo. Ahí te encuentras hierro, así son monedas dobladas, pero este no es el caso. Bueno, como no sé lo que es, me parece interesante, a más de doblos a la vez. No pone nada, ni un dibujo. Bueno, me lo guardaré atrás. Ahí no se dé permiso, hay que dé permiso al dueño del terreno y no acercarte aunque tengas permiso en el terreno. Si hay algo cerca de bien interés cultural, dentro de un parque natural, esas cosas no se pueden aunque tengas permiso en el terreno. En el terreno. Por ahora me lo estoy pasando bien. Pita un 50, un 80, puede ser papel de plata, pero cuando me pita hondo, a veces cuando escarbas, cuando sale la señal es diferente. Vamos a verlo. Creo que en este caso no. Va a ser papel de plata, pero bueno, no cuesta nada ya que estamos. Oxigenamos la tierra y mira, vamos a ver qué es. Venga, vamos a verlo. Está por ahí. Bueno, aquí está el papel de plata, pero casi. Un remache de algo. No tiene dibujito y tiene letras y no tiene nada. Basurilla. Qué país me encuentro, ¿eh? País España. Estoy en Barcelona. Vamos a verlo. No, no. 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 buena señal, onda, como me gustan y bueno vamos a verlo ala ya la he perdido, ¿qué parece? ya la he perdido un medio más, que a lo que si, a lo mejor la clava, a ver yo, venga, fuera que re verdad, eh ah, porque es hierro ah, vale, sí vais a flipar con una cosa que he hecho en los campos de la gente extraña he puesto una cámara una cámara, cada día fui, no se ve nada, pero ahora es esta mañana, otra vez temprano le he puesto batería otra vez, la he puesto a programar y es una cámara ay, de caza, ¿no? ¿cómo es? sí, para cazar el movimiento, ves que pasa aquí en movimiento, lo que sea, echa foto y hace vídeos de trampeo y la he puesto en el bosque raro y la he puesto en un árbol escondía y no lo perdáis, porque ahora, hoy he puesto un móvil que tengo viejo con una tarjeta para que tenga el wifi y la imagen es desde casa a ver que se mueve por ahí pasa siempre, ahí solo se puede ir de noche cosas buenas de trampeo solo es para ver, es que se mueve por ahí ok, llevo en la mano en la mano no vale para nada yo tengo una pequeña colección de cosas hierro, hierro, hierro lo voy a guardar porque está, es muy duro sí, para verlo, sí si no me la roban pero que me ha costado en el Express 20 euros metales Santa Fajardo, dale, busco metales, monedas y cosas antiguas, enterrarse de los campos de cultivo, los campos de bueno, ahora cuando me vean las imágenes las imágenes que otro día puse saltó dos veces la cámara una vez por un jabalí que pasó y algo de un pájaro no llegué a ver lo que era pero nada, he cambiado la cámara de posición ya veré que sale en ese monte pero ahí no podía detectar ahí tengo que ir más discrépita ahora voy a echarme la risa gracias por unirse, gracias por los me gusta y gracias por todo venga no sé, te sigo grabado te doy la vuelta porque me gusta más que va a la derecha venga, me gusta la pitada me gusta la pitada vamos a verla el hierro es que la parió con el hierro ay, me cago en el brazo el hierro hierro gordo aquí lo tenemos hierro venga basura no es tan grande la pieza de hierro pues le pita como metá con esta onda y cuando ya la mueves ya le deja de pitarla porque está discriminado el hierro suena a un ruido así no sé si es manía me estamos comiendo los bichos aquí sigamos entre las plantas voy para arriba a cambiar el campo de antes es más productivo que este vale vale no sé si esta tierra recargada tengo que ir a la pitada muy hondo bueno voy a cambiar a otro campo otra vez encontré lo mejor que he encontrado en playa un anillo euro de 23 gramos ha sido el hallazgo más grande que he encontrado hay cosas chulas muchas a ver no quiere pitar no me pita por aquí no me trae caña que me ha pita un poco pero creo que es hierro otra vez creo que es hierro otra vez a ver si es hierro no es hierro ¿eh? me deja de pitar y errago y errago y gordo un alado gracias para la rosa gracias Alberto sobre todo sobre todo por los tacataca la pantalla que que hace que más gente esté por aquí y me vea que me sienta menos solo dramático dramático bueno por aquí liados negocio está prohibido así hola Sara perdonad si no os veo los comentarios todos sí la negocio está prohibido y alguna solo hay permiso en algunas playas y con la hay que mandar para que te dé permiso a la Junta de Andalucía rellenar un papel para que te dé permiso a las playas una putada no se puede disfrutar del campo y de esta afición por allí aquí ya mismo no joden también o sea que tampoco me decían antes es más fácil prohibir que legislar está claro y aquí también nos prohibirán al final porque hay gente que se compra un detector porque eso es como te lo he visto muchas veces tengo un castillo en la de casa tengo un un poblado libre en la de mi casa así con el detector pues claro y los cargamos todas hay que ir el sitio donde se pueda ir a ver me ha llamado un perro me ha llamado a mí hay que tener cuidado sí ahora sí la comunidad valenciana creo que hasta había pasado en playa hay que pedir permiso y ahora ya se puede en playas voy a comer a valenciana yo he puesto un rato hasta ahí yo he pasado que tengo más cerca al campo que en la playa los fines serán normales si no pues a playa ahí me da igual cuesta de pasear lo que no me da igual es cuando voy a los bosques zorrados que la gente está más trastrona que yo pero son muchos años hay muchas historias grabadas y muchas muchas historias recreadas también de lo que grabé en su día yo soy aquí arriba voy a cambiar de campo ¿vale? con puesto permiso voy a cambiar de campo por aquí ahora cuando veis piezas de plástico ya mal vamos bueno me he acercado más el olivo que dicho no me he acercado el olivo no me he acercado el olivo porque no tiene 100 años el olivo más a ver si hay quien a ver si hay quien venendo a la sombra del olivo estoy al lado ahora mismo del olivo y ya ha pitado venga ostras que duro venga pues nada hay que ponerse rodillas como los toleros que cuento alguna de esas historias yo todo empezó hace 15 años ¿vale? otra historia más o menos hace 15 años empecé yo a a buscar detectar metales hace 20 años pero ese bosque lo he encontrado hace unos 15 años y un día aparqué las furgonetas pues he pedido furgonetas aparqué las furgonetas en un escampaillo y había coches aparcados ¿no? digo bueno pues eran cazadores o sea y cuando estaba entrando en el bosque me conté esta gente allí con las túnicas con las túnicas y tal pero no dan miedo porque te voy a decir una cosa claro tú ves un tío con túnica con las películas de terror pero es que claro llevan bambas adidas han fechado sus cigarritos con las chivecas en la mano con lo cual son gente normal que tiene sus aficiones y cuando entré dentro ahí primera vez encontré no sé restos de pollo y un conejo y no sé qué y lo que pareció un charcado de sangre de ese tipo y luego te fijas y en las piedras pues habían escondido cosas pues te das cuenta que han removido el bosque ¿vale? y entonces y yo esta gente ha puesto aquí así un tesoro y que va normalmente eran cosas de vudú y cosas sin raras cosas de la familia no sé hasta feliza me llevo a encontrar y bueno ¿qué es? ¿qué es? parece algo pero no sé si es algo no sé nada no oh sí que me está costando la agujer este es por tanto hablar no se ve nada ¿vale? ay perdona a ver si se sabe a ver cuándo mira mira basura tantos cabras vamos a ver con paparrito todas las altas monas basurita pero nada si es una lástima bueno también porque como en todos lados y como está pasando aquí ahora los abusos la gente no detecta por afición por un paseo la gente empieza a detectar pensando que va a sacar dinero o que se van a hacer rico o que se van a hacer contra un tesoro y los tesoros que pongo ya se han visto lo que es la cosa de brujería no es otra cosa pero sí encuentras tesoros mira yo en un en un campito en San Boy no sé si os acordáis que había como una una secta como un San Boy un tiempo y esa secta de San Boy bueno pues estuve ahí un tiempo como en un polvo cupa pequeñito una aldea en la montañita y luego se fueron pues ahí enterraron cosas yo las encontré que eran mira un Argan Boy bueno un muñequito de esos de plástico con una medallita de de niño pequeño y tal de oro y que hice pues lo voy a esconder ya está lo enterré más hondo y lo escondí para que ninguno que esto lo sacara ¿qué tenía eso? un gramo de oro medio gramo de oro ¿entendéis no? que puede haber vendido sí pero la cosita cosas cosas así luego yo las recreo un poco pero las enterré que pita aquí trozo de algo que es malo no no sí no es nada basurilla y se respeta un poco ¿vale? porque ahí estaba recién enterrado enterrado arriba esas éstas cuando fallecía alguna de las familias pues guardaba sus cositas ahí ¿y qué hice? pues no hay más a detestar ahí ya está porque vi que eso es no sé salgarte los sentimientos de alguien en cambio aquí me encuentro un anillo de oro para la saca si no tiene nombre para la saca de verdad ¿me explico? ¿no? si tiene nombre lo he dicho muchas veces cuidado con lo que os encontráis sobre todo en playas y hay que declararlo ¿eh? si tiene nombre es una pieza importante y importante yo que sea me refiero a una pieza que sea que valga a 4 o 5 mil euros el que la ha perdido el que la ha perdido la ha declarado como robada para que le pague el seguro y tú cuando vas a venderla salta como robada hay que tener cuidado hay que cambiar de campo ¿eh? no hay que dar cuenta en Francia sí está el John en Francia el John y saca cosas muy chulas pero te entiendes permiso de los dueños del treno ya le he visto un trozo de bala aquí la tenemos la saco poco porque aquí ahora que ya sabes son 9 milímetros y ya está pues sí, sí el John está sacando cosas muy interesantes detección mi pasión algo así el canal que tiene una cantidad de monedas y una cantidad de algo guapísima pero claro tienes el servicio del dueño del terreno allí si vas sin permiso te quita el detector te mete una multa de 36.000 euros cuidado eso sí cuando tienes permiso del dueño haz lo que te salga los cojones pues tampoco es plan de te vas a poner por el árbol ¿me entiendes? pues puedes hacer agujeros que quieras siempre y cuando tengas permiso del dueño del terreno así seguimos por aquí sí, pero detecta dónde detecta el John tengo que quedar un día con John a ir a detectar pasa que no me subí hace tiempo a Yagerona a ver si no engaño el día 5 de junio creo que tenemos fiesta el lunes y nos acercamos ahí arriba le pegamos una visita a mí no lo tengo firmado yo te lo explico pero tengo el teléfono de él ¿vale? en este caso de ella y entonces pues nada tengo el teléfono y le digo oye mira Rosa llame Rosa no digo el apellido y está aquí la policía está diciendo que hago yo y te he andado por tus terrenos y ya está oye pues sí de permiso está buscando una cosa que perdí hace años y ya está le explico lo que sea lo he sacado ha saltado por el aire joder antipático ¿no? algo pequeño tiene que ser ¿esto es metal? me joda así no sé voy a hacer una medallita un trozo de cascabel creo por el metal que es un trozo de cascabel creo que es gracias gracias por la rosa pues sí hay que tener siempre cuidado adivina digo que yo lo tengo a perfil más de la mujer tenía esos terrenos pero sí que tengo su teléfono he hablado con ella tengo este terreno pequeñín que aquí vengo menos y tengo también un sitio que tiene 100 hectáreas y ese voy menos a menudo porque eso es para echarle cojones tiene 100 hectáreas pero de no hay un trozo plano todos son subidas y bajadas eso hay que echárselo a las 5 de la mañana al hombro porque ese terreno es malísimo para estar entonces yo como digo estoy mayor aquí los sitios planos me gustan en Andalucía Andalucía sí en playa sí y luego en campo nos deja claro es una putada pero fíjate en Francia yo te voy a decir una vez estuve yo en un río que bajé bueno aparqué el coche arriba del río y bajé el río que tenía 10 minutos 15 minutos bajando y estando en el río bañándome y por supuesto detestando me vino un chaval pero vino a comunicarme que me podía bañar en el río podía hacer guisar en el río pero a comunicarme que ese río había una presa más arriba que la abrían a las 7 de la tarde y el río subía unos 20 centímetros que si iba con críos que tuviera cuidado me dio un papel informativo donde ponía donde podía bañarme donde podía aparcar el coche y estaba contratado por Francia por el ayuntamiento de ese pueblo para decirle a la gente que lo que podía hacer lo que podía hacer vigilar que no fuera la gente marrana claro aquí en España hay un río que te puedes bañar porque está con agua limpia y que hacen pues te ponen un cartel prohibido bañarse se ha acabado el problema ya está ya hemos terminado te prohiben bañarte aunque esté estupendo para bañarse aunque el agua esté limpísima que hay unas cascadas preciosas te ponen prohibido bañarte ya está ya han terminado y tienen que legislar y tienen que preocuparse ni nada porque si pasa algo en ese río te lavas las manos porque pone prohibido bañarse 76, 77 oye que me enrollo desde Portland saludos a Portland saludos de Barcelona cuando está tan pegado a la raíz no me da más rollo a mí un rematch antiguo claro lo más fácil aquí no se preocupan de gracias José mira voy a enseñar lo de hoy estamos aquí mirad parece tonterías pero ahí esto que es muy chulo vale tenemos esto sé que es un un alumno de calzado esto no sé lo que es tenemos un anillo bien chulo un plomo una arandela ah la monedita una monedita ha sacado hoy y el botón que es lo más interesante sí claro Deporte Nacional que no se prohíbe ya puede mirad que que de esto que no sé qué pone vale bien chulo todo esto lo de hoy sí me lo estoy pasando bien José la verdad es que sí a veces sale si no sacas nada más que basura hasta ahora aquí solo dos latitas y una y una anilla pero basura muy poca disfrutando como en enano está aquí un pedazo de campo tranquilo es un 37 pero a veces el 37 me marca plomo y como conexión los plomos pues ahí vamos voy a pedir plata pero bueno ya que estoy a ver algo movido que parece interesante es el plomo pero lo que no sacas de tiempo lo que no sacas de tiempo es ah coño no sé qué es esto una seta joder joder remache de una puerta ¿no? sin santa Barcelona sí Sergio un charrito por aquí si eres señor que yo creo estoy en los terrenos de David lo guardáis Sergio venimos un día por aquí todo a ver si pasarme qué razón aquí están los perritos es que me den miedo pero es que los pongo a 200 con el detector se ponen los perros se ponen como las cabras escucha los pitillos el movimiento el palo en la mano pues yo miro al espejo y diré a miedo imagínate a un perro gracias por estar ahí bueno no este campo ahora me estoy disfrutando un poquito no son piezas como John ahí de Francia pero son piezas interesantes luego a ver si me pongo un día a limpiar y hago así un poco de vidrio limpiando a ver tiempo que no lo hago esta está arriba ¿qué os parece? ¿la veis? ¿la veis? ¿arriba? ¿si la veis o no? algo de estimación que te van a poner en el botón mira mira esta ¿la veis o no? gracias mira esta está arriba y es un céntimo de gobierno provisional y esta está arriba sin enterrar que chula nada ¿esto es la vida entre ripolle y moncada? sí dopra sí estuve por allí algunos días he estado pero cuidado allí que hay una zona en la que está pegada a lo que era la antiga fuente que ni fuente ni polla que está en amarillo y se ve que ya han jodido alguno por esa zona estaba lo llamamos la zona del polvorín que ahí se sacan bombas y saca yo dos de dos bueno una de aviación y dos pequeñitas buenos días Fran esa te la he puesto a tiro sí, sí pues está ahí no he tenido que escarbar ni hacer nada directamente meterle caña y cogerla esa sola así te va a estar todo no hay que ir agujero en el suelo cuando eras más joven ya te puedo decir que me pitaba algo y ya voy a hacer agujero de un metro lo hacía pero ahora me he vuelto más vago porque te das cuenta que no siempre lo que está a un metro es bueno cuando sacas tres palas cuatro cubos de hierro cinco azah y seis picos dices de una hostia tío vale ya vale ya de hacer agujero de un metro venga un estilo como este ¿me entiendes? vamos a ver así 20-25 centímetros y ya está mire este pita 50 a meterle caña ah topra vale no es numera porque suele ser hierro cuando no es numera y pitada tienes que fijarte la franja de abajo que te marca hierro lo que pasa a ver RX esto es mierda ah no espérate si lo ha sacado lo que sea es pequeñín pequeñín aquí lo tenemos un botón una chincheta ¿qué os parece? hasta la chincheta he sacado de nada José es eso si te fijas que no te da numeración y te fijas en la raya de abajo o te marca hierro hay gente yo mi mujer cuando sale saca el hierro ¿vale? porque porque de las 20 veces que ha sacado hierro dos ha sacado llaves antiguas entonces le gustan claro están guapas las llaves antiguas ¿dónde hay no? hay un perrillo que me quiere atacar te mando el dueño de mi caso me prefiere a mí estoy en Barcelona ¿por dónde se fue de ir familia? ¿qué pasa? no, ya lo sé pero es que la cosilla ¡vamos! 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 ven, ven mira me quiere perder mira que se van que se van que se van vamos, venga ¡vamos! ¿qué ha salido? me quiere comer es un buen antiguo que me coman lo que pasa a las perrillas es más el ruido y también con el palo parece que hay que soltar el palo y tal para que no vengan a nos asusten o por otra cosa no, en la Lucía no se puede en la Lucía no se puede detectar es una lástima pero no se puede la verdad que sí es una lástima porque muchas cosas están perdiendo en la Lucía todo lo que está en el tema de en los campos enterrados se está destruyendo aquí se ven las monedas trilladas ¿por qué? porque en los campos se han hecho muchos químicos pues ahí lo mismo entonces no dejan claro, es que si dejan ya la gente no, que van a sitios arqueológicos a castillos a zonas catobadas como romanas, íberas coño pues joder entonces a esta gente peganle una hostia de cuidado peganle una multa que se caguen pero el que está por el campito dando la vuelta no pero en bosques se puede o necesitas permisos igualmente en Cataluña siempre es mejor tener permiso del dueño contar que los bosques en Cataluña que es parte de España el 80% son de propiedad privada en los bosques no te acerques a los a los parques naturales yo sí que voy al bosque a veces ¿entiendes? veo un campo hostia que chulo me quedo ahí y le pego un vistazo pero me aseguro antes que no es en la zona protegida y ya está que se puede mirar en el Infocat Cultura espera te voy encantando Infocat Patrimonio y ahí te sale salen los planos grandes de Cataluña y sale un parche amarillo que no puedes acercarte salen los parches verdes que son los parques naturales por ese rinconcito por ahí os puedes darle sí, sí ¿me entiendes? es muy difícil en los bosques sí que difíciles ahí quieres el dueño en los campos es algo más fácil pero en los bosques joder exactamente ese es el problema lo más fiable sí siempre es eso ¿me entiendes? vamos a un campo y tal que tengas permiso del dueño pero bueno si vais discretamente no vayáis en manada como digo yo va una persona sola como yo ahora por aquí sin luchano si te da la pitada en un árbol no echar el árbol abajo si haces un abujero lo tapas chicos me voy a pasar a otro lado pero si hay más gente ya estoy obviamente en el campo de fútbol esta vez está verde estoy al lado del campo de fútbol ahora escucha ahí oh que rabia 44-41 vamos a verlo que hace un rato sin hacer abujero solo hablando gracias por los regalos y por esta ataca a la pantalla gracias por todo no ha subido quiere decir que debe ser basurilla ah bueno vamos a ver que basurilla es que a veces me equivoco venga gracias por los regalos truenos tres martillos y un trueno gracias gracias a todos ah un hormiguero hostia me he puesto rollo encima ahora está ya hondo vamos a meterle el excavador perdonad si a veces no se ve nada porque hay un hormiguero aquí levantando hasta las hormigas vamos a ver me toca pincharme esperarme con la hormiga a ver a ver lo que sea está ahí donde están las hormigas se han pelado entre ellas creo que desenlata con el ruido que hace ahora vamos a verlo oh está pronto vamos a ir a ver la pala si no una palazo más si la hormiga me está comiendo las piernas ahí está venga fuera es una chapa seguro ya la he escuchado vamos a verlo compañeros es una chapa muy honda parece un algo de cultivo no me voy a buscar caen los hormigueros ahí me caigo todas las hormiguitas pues yo creo que nada el campo es que soy yo que no estoy sacando nada gente para la bici saca lo de hoy seguimos vamos a bingo voy a cambiar abajo porque abajo parece que ha ido mejor que arriba el campo él dice que voy a cambiar y pita yo no quiero el campo que vaya de aquí y luego será el destino toda la lámina o algo así seguro vamos a verlo cuando está metido entre las raíces mal asunto es un tapón de basurilla cuando se queda entre las raíces y no se ve suele ser basura si no la moneda más que descarga sale y dispara voy a cambiar a otro lado otra vez voy a cambiar a otro lado hasta el otro lado ¿cómo que no? vamos a cazar de la vuelta ahora me has hecho sentir mal estoy volviendo por mis pasos no he tapado la agujera anterior sí señor tampoco soy muy grande pero ahora sí ahora sí algo no se me pasa pero bueno no debería dejar ningún agujero ni aquí ni en playa tampoco que a mí me echaron bronca a una playa yo qué sé me dijeron que el agujero había hecho yo y luego eran dos o tres perros que hay por ahí y el agujero por todos los rincones bueno voy a bajar el otro sí, sí, gracias ahora sí hombre, de verdad que hay que hacerlo así hay que hacerlo así que bueno que entres y que seas lo más discreto posible no discreto por el tema de esconderte sino discreto por el tema de no no hacer agujeros ahí y dejar los agujeros eso pasaba también eso pasaba en el Monsaint que hay gente que deja un rastro yo estuve ahí mirando los castaños más antiguo y tal me conté a un detectorista y lo podía haber perseguido por toda la zona porque la verdad hacía unos socavores tío, tío es necesario dejar agujeros es más discreto, tío si yo cuando hago uno de esos vídeos de fantasía o que monto que hago cuando vea al sitio donde esta gente ha estado yo lo tapo tapadito que no se ve nada me explico para que no jodamos le dejo hasta el burgo puesto y todo para que no vean los los extraños es que estoy a borraros bien, Ángel he dotado buenos días buenos días hostia, es que a veces no hablo y parece que fuera solo por el monte y ni me acuerdo de que estoy grabando en directo ni del chat y tal yo tal vez estoy muy atento claro buenos días a todos aquí estamos hoy con el ORX y esta semana que viene voy a poner en serio ya creo que el mar se ha movido bastante que ha venido una pequeña dana y así me meto entre el agua ya y veis mi tipín de ballena ballena guá y meteré caña con el nopero un ratito hasta la cintura o poco más a ver cómo está el agua a ver cómo están los tesoros del agua este o los 700 600 y pico hasta ahora sí que a veces no contesto José Miguel Ángel gracias un saludo saludos a Paraguay sí sobre todo si lo he dicho muchas veces hablas con Pablo tiendadetector.com es un tío súper enrollado y te dirá yo la semana pasada llevo un X5 de Quest ostras que me sorprendió saqué cosas con el Quest X5 va de 220 euros que tampoco es una burrada para lo que vale un móvil ¿me entiendes? y sabes que cada año va a cambiar este lo tengo hace 5 o 6 años de este cacharro 5 años va estupendo va estupendo si cambia el móvil cada 2 años he cambiado bastante razón y es bueno sí el RX es bueno a mí me gusta porque pesa un poquito y vale está bastante bien y el Quest X5 me sacó lo mismo que me sacaba este le voy a decir que atento a las pitadas sacas cuando te acostumbras a él sacas mucho con él y le decía y me dijo Pablo estos son los mejores sí bueno aparte del X8 lo tengo solo para el agua pero me dijo Pablo y tal es esto para acercarse al agua no oye pues yo para acercar al agua y las pitadas igualmente buenas o sea que si lo llevas contento y bien sacas sacas vas por faena y te lo curras viendo tutoriales y haciendo caso a la gente que te dice va bien voy a dar un poco por aquí aquí estoy con los cables eléctricos voy a bajar este zono de aquí el nice te falta el miso bueno si hace falta el miso mira yo me gusta la detección porque a veces andas y andas y andas y andas y hostia te aburre de andar claro que te aburre de andar mira que han sembrado habas lo respetaré no estas son de año pasado aquí no he sembrado nada y y solo para mirar pájaros me entiendes es decir por lo menos fácil te llevo en esto pasando donde igual te haces tus 10, 12, 15 mil pasos caminando y a pasarlo bien es mejor el deudós permiso tienes que aquí en cataluña que tener que conocer los dueños de los terrenos o pedir permiso a ellos es el mejor deudós mira el precio que tiene el deudós mira se mueve luego aquí un latote o plata venga nada más entrar no me lo creo que sea plata esto es un latote seguro ahora seguro que sé que es un latote ahí lo tenemos ya aquí viendo lo ves si pitas algo así basura es muy cómodo de maniobrar no tiene ni un cable mira es vía wifi o vía bluetooth se comunica el plato y esto y se maneja de sándalo a lo cual claro para mí que estoy lesionado de la espalda para mí eso no es bendita y por eso el campo ese que tengo que son 100 hectáreas de permiso que ahí tengo permiso para ir para entrar en la finca para todo es una finca está en británica montaña pero todo alrededor son bajadas y subidas o sea tremendo de ahí son lópez palda esta me dura la batería cuatro o cinco salidas va muy bien luego súper rápida de cargar pues yo llevo un módulo en la furgoneta no sé si sabéis lo que para lo que se usa para arrancar la batería de los coches y como tengo un uff ha pitado como tengo un baúl como si fuera un armero no es un armero donde guardo todas estas cositas dentro de la furgoneta con ya la furgoneta pues ahí tengo el cargador y cargo ahí y muchas veces que hago pues está como de miedo detectar lo puedo cargar 91 91 qué bueno no el oro sí que varía es que 90 clavados había gente cuando dice el oro el oro sale con todas las pitas del mundo parece una chapa es oro pitas como el oro pita como las fiestas de franco pita como ¿me entiendes? me sigue pitando se puede perforar estaba arriba no lo he visto es un chapote a ver lo he sacado lo he movido me sigue en 91 una chapa que lo estoy viendo ya ahí no sé para qué me ha agachado efectivamente basura hay que dejarse de los caminos si la gente toma una lata con la cola y para llevársela a su casa es mejor dejarla en el campo sembrado la tiran y si hay que lo que es el trigo se la come la lata entendéis ¿no? como hay marrana ya me meten ¡ay! todo hay basura seguramente pero bueno ya ha capitado la rodilla como los toleros un rembur ahí está un rembur romano muy buena margata esto es tozo de chapa si identificar también es chapa seguro de porquería lo llevaremos a patrimonio el rembur romano siempre lo digo hay que llevar cosas a patrimonio cuando se encuentra se va a estar aquí detectando y en un royal te encuentras 5 o 6 monedas romanas eso hay que declararlo que luego no va a empanar más que te busques un problema la gente cuando tú quieres monedas romanas y tal te metes en facebook hay un montón de páginas que las venden en sorteo y te dan 50 monedas por 20 euros y te distrae a limpiarla esta pista de buena vamos a verla venga el agujero venga el agujero aquí está buena como seguimos a la del camino otra parte del has encontrado algo de valor hoy o otros días hoy te voy a enseñar lo que tengo en el estoy de rodillas te guardamos esto que no tiene que verse ahí está pero es mechero y y lo de valor de hoy si no se me caen las cosas del bolsillo es que no tengo la caja hoy hay cosas chulas hoy parece que no hay cosas chulas mira tenemos un ardite muy bonito esto que no sabemos lo que es pero es precioso ¿veis? esto es un botón ¿vale? estas cositas esto es un adorno vamos a poner anillo antiguo ¿vale? esto es una pieza de calzado un plomo una monedita que ha salido de arriba ya está no no voy rápido hacerme caso a mí son muchos años o sea cuando vas con multifecuencia puedes ir rápido y quieras con este quizás menos rápido pero quizás sí que voy rápido pero a mí hasta lo que está un metro de texto alrededor si suena algo por pequeño que sea yo lo noto vamos despacio cuando vas buscando un río hay que ir despacio porque las señales son y con auriculares los directos luego sí luego sin auriculares los directos porque si no lo escucháis ni a vosotros pero normalmente yo detecto con auriculares siempre porque los auriculares te dan la seguridad de las pitadas hasta las lejanas y está raro pero ya que estamos vamos a verlo venga compaite si escopeta que pasa la margata ah también puede ser lo de la navaja antigua hay algo ahí hay que no lo veis perdonad perdonad que no lo veis vale algo pita por aquí cerquita está cerca está cerca ya está muy cerca está muy cerca está en la parte seca ay está levantando óxido malo ahí está más basura más basura vamos a ir de aquí volado sí ¿dónde eres? a Selosen ¿de dónde eres? sí que me puedo acompañar sí pues entonces yo voy a la montaña dura porque allí así me busquéis el rincón bueno vosotros de fuertes y jóvenes sí eficaz llevo un poco de tiempo sí que es verdad que llevo un poco de tiempo ya en esto pero antes era más gozada que ahora y sin menos problemas y menos burogracia y sin menos historias está pitando hierro hierro malo pero bueno así limpiamos un poco esta zona y la próxima que pinte no será tan malo si venga otro día sí que lo manda lejos aquí está la lata creo más basura ¿veis? y el agujerito ahí sí Margata eso habrá que hacer un día un día que no metamos que se metan bien con Cataluña para coger toda la basura que sacamos es decir esto lo que hemos sacado tres monedas tristes con ojos malos y 200 kilos de latas paramos a las playas y limpiamos las playas somos unos amos si los sacan jeringuillas si sacan suelos plomos y un euro y medio ¿entiendes? dice uno joder si dijo haz más mierda mira ahora llevo ya cuatro latas en este campo pues cuatro latas que hay menos aquí ya está joder un perrillo por ahí que escarbar me ha sacado lo que fuese yo sigo a la mía pitando ¿eh? cuando irá al río me quito un montón de porquería que tengo de encima y empezaré a ir al río ¿verdad? esta tarra basura gracias por seguirme lo tenía que pagar exactamente por limpiar las playas es más yo doy en la playa que veraneo que siempre veraneo en playa primer día segundo tercero latas latas porquería y cuando yo voy a cinco o seis días yo lo que pita es más serio ¿me entiendes? ya son moneditas porque ya me he quedado la playa casi limpia porque yo saco toda la mierda de las playas pues el campo casi igual pero a veces que veis que son pitadas muy profundas y yo sé que es una azada o un pico hostia perdonadme yo voy a picar un metro para abajo para sacar un pico que al final el hierro bueno el hierro no es tan contaminante lo muy contaminante es el plomo y los abonos químicos que echan a las playas que eso quema en las monedas esta es esta manera esta zona esta muy interesante no sé si es porque saco más mierda ahí está algo interesante porque pide a 70 se queda clavado se queda fijo en la playa de tesoro sí que es tesoro en la playa en el tema de beneficioso o es más beneficioso que la montaña quien quiera sacar beneficio a la playa pero poca fe ¿y pasa? ¿dónde está esto? ah mira, mira, mira está pitando arriba ¿lo veis? otra de gobierno sí señor sí, es un hobby exactamente es mi hobby si fuera para ganar dinero estaría montando cristales otra monedita sí señor aquí la tenemos gobierno tradicional un centimillo no es ni perra chica no es ni perra chica es un céntimo de una perra gorda esto es un asfix es un pasártelo bien ir por el campo estar tranquilo antes no ahora hablar con amigos a través de los directos con la gente como Margata y sacando cositas aquí interesantes luego cuando ya secas las monedas ver que son limpiarlas y bueno y creas que no sigo pitando vamos a meterle pimponte ah, que vaya a la playa no aún no toca yo sé cuando tengo que ir a la playa yo sé cuando tengo que ir a la playa cuando hay tiene que haber una dana o gas y un fuerte que me mueva al fondo y para los que sabemos que me saque la arena negra cuando me saca la arena negra tranquilo que ahí estoy primero a las 5 de la mañana estoy antes que amanezca en la playa pero primero pongo el estado de la mar lo que ha pasado que se ha movido mirad, mirad, mirad mirad ¿la veis? ¿la veis? esa es gorda, eh esta es gorda esta es gorda mira cómo sale esta esta es gorda voy a tratar de limpiarla a ver qué tiene detrás espera un segundo la limpio y yo ya la miro oh esta no la tengo es por detrás está gordita, gordita, eh e impecable ¿qué has dicho, Margata? la veis mojarla, eh es una guarrada pero eso lo que es sigo siempre lo que es detrás puesto permiso ah, vale es una manera francesa las que eran todas iguales sí señor muchas gracias es francesa sí señor es la que usábamos todos la perra gorda la madaberiz que había cuatro o cinco que eran iguales idéntico de tamaño pero con diferente dibujo año no lo pone bueno, sí que le pone pero no lo veo segundo no, no se ve bueno, estupenda está muy bien conservada sí que es verdad que ha salido creo que está más arriba que abajo pues es cargada y me ha salido en el lado ole al bolsillo otra cosita más pero creo que este campito de abajo da más que en la arriba vamos a tapar el agujero y le metemos otra vez el tor por si alguien perdió dos no, no he perdido dos he perdido una tap